La plenitud del Espíritu la recibe Cristo aquí, por eso dice Dios no da el Espíritu por medida, porque ¿qué? El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado al Hijo, le entregó el Reino, por eso Él tiene las llaves, Él abre y Él cierra. Y cuando venga el Milenio, Cristo con la Iglesia, ¿quién es el que va a reinar aquí? Cristo, Cristo por mil años, Él entregó las llaves, así es que el que rehúsa creer en el Hijo, no verá ¿qué? La vida, porque Él es la vida, Él es la vida. ¡Gracias!